En la pista, un extraordinario lote de 15 hembras de levante, 15 hembras de levante tipo leche señores, tipo leche. Lote número 35, 15 hembras de levante de 1940 kilos. El peso promedio de cada una de ellas es de 129 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base para ellas es de 6,800 pesos de base y fueron pesadas a las 6 y 44 de la mañana.